es presentar a Picasso en toda su dimensión. ¿Se puede separar la vida de la obra? Yo personalmente creo que no. Pero elementos, digamos, discutibles y algunos de ellos condenables de una vida nos han de impedir valorar la obra tampoco. Ese es el equilibrio que hemos intentado buscar en toda la programación. Y hemos dejado precisamente que sean expertos y especialistas, expertas y especialistas, las que puedan profundizar en esa cuestión para que sea conocido. Yo en mi intervención inicial hablaba de la pasión, de la crueldad, de la violencia, de las contradicciones. Picasso es una persona, hija de su tiempo y con todas las contradicciones de un carácter realmente apasionado. Picasso amaba la pasión e intentaba controlar también la pasión. Intentaba describir las pasiones destructivas denunciándolas de forma muy radical. Todo eso va a estar. Lo que no hemos hecho es tomar la decisión, por ejemplo, de decir, como algunos aspectos de la vida personal de Picasso no nos gustan, pues no vamos a promover el conocimiento de su obra. O al revés, como nos gusta mucho su obra, vamos a intentar orillar aquellos aspectos de su personalidad que son discutibles. Y creemos haber encontrado un buen equilibrio. Afortunadamente, tanto la duración de la conmemoración como el hecho de que se produce en muy diversos lugares y eso permite enfoques muy complementarios y a la vez muy variados, creemos que al final de esta conmemoración, Picasso va a ser mucho más conocido tanto como artista como como persona.